Es un reto, por eso estamos aquí haciendo las pocositas. Ahora vamos a empezar a atacar y ahora les vamos a mostrar. Vaya, bienvenidos a El Salvador Sky. Hoy tenemos la comilona de pupusas. Vaya, ahora vamos a entrevistar antes a los participantes. Por aquí tenemos a Tomasito. Vaya, Tomasito, ¿qué técnica va a usar usted? Yo voy a usar la técnica de enrollarla como que es salchicha y me la voy a comer. Vaya. ¿Y usted? Para el agua. ¿Nectalí? Para el agua hasta atragantarme. No pierdas, no pierdas. Estos supuestos no son rivales para mí. Estos años de experiencia que van a ser demostrados en este pupusas. ¡Ey! Va, pues vaya. Ahora vamos a iniciar. Vaya, vean ahí cada su plato. ¿Cuántas pupusas tienen? Para que digan que después no. A él le dieron menos, a él le dieron más. El reto de las pupusas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, ocho, uno, diez, ocho, nueve, diez, cabal. Diez, vaya. Sí, diez, sí. Diez, diez, vaya. Vale, entonces iniciamos este reto. Hay premio primero, segundo y tercer lugar. Así que a la cuenta de uno, no, yo no les digo yo, aquí no es el que termine más rápido. Es el que coman más pupusas. Ahí tienen que ver ustedes cómo usan la técnica. Está caliente, soplen. Vaya, uno, dos, tres, ya. Por ahí está la salsita. Ahí estamos viendo el ambiente. Pues ahí cada quien está usando su técnica. Y comiendo, pues nectalíes. Yo lo veo bien, bien seguro lo que está haciendo. Bien tranquilo. Y Tomasito, pues ahí está enrollando la pupusa. Y Josuecito. Hasta me tiene tiempo de reírse ahorita. Soplen, soplen, no se vean quemada. Soplen, soplen. Echale, salsita, mira. Uno, ya van con la segunda. Tercera, bajo suellano, hombre. Josuecito, con suelo con todo. Mira, lo gana de cachete, como se nota la experiencia. Ahí va con todo. Josue no mastico. A ver cómo le va a salir. Soplen, soplen, no se quemen tampoco, soplen. Ay, esto es potente. Falta experiencia. Va que decir, güey. Años de cárcica y escuela. Ahí vamos viendo que ya van por la tercera o cuarta quizás ya. Casi no. Cambió de técnica, Moisés. Ahí va con el enrolladito también. Soplen, soplen, no se quemen. Supósito, el año nuevo se firme. Para el otro año vos que vienes, vos por qué. Este año, ¿no? El fin de semana, eh. Le toca libre a la dieta. A la dieta. Bueno, y la comadre ya no. Ya no participó, no. No va a participar usted, comadre. Está en dieta, va. Yo estoy a dieta. Yo me pongo a dieta los jueves, viernes, sábado y domingo, pero solo comer pupusa. La dieta de la pupusa. Sí, yo les recomiendo la dieta de la pupusa desde empezar jueves, viernes, sábado y domingo. La segunda o? Va, que ahí está. Ahí lo ven calladito, va, calladito, pero ahí está con todo. Ahí está con todo. Yo creo que usted es heladita, se la tiene o no? Ahí está la salsita. Está helada, sí. Me gusta muy jugo porque me estoy tomando. ¿Alguien quiere que se llama más jugo? José, quizás sí va. No, José. Bueno, aquí seguimos Y ya vemos que Josuécito Ya le está abundando Ya solo dos jucuzas le quedan ahí Vemos que aquí van atrasados Falta experiencia Va que sí, vale Falta experiencia Tienen que lo voy a nacer para superar Lo que sí hay que decir es que están buenas Están buenísimas Felicitaciones a las chefes Comadre, que felicitaciones Dicen Venga a animar estos hipotes Venga a contar Cómo va esta situación Ya se va viendo aquí el ganador Gracias, gracias Ya vemos que la experiencia Sí vale La experiencia vale No, 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 no Ay, Dios mío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hasta que en la noche Ya está con miedo Que dijiste Y con cinco pupus Hasta otra vez ¿Qué dijiste y con cinco pupus ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?